Luis Ricardo González, mejor conocido como El Flaco, ha dedicado gran parte de su vida a entrenar a nuevos atletas. Desafortunadamente, desde hace algunos meses, su salud se ha visto mermada. Por ello es que este domingo, antes de iniciar la carrera cápsula del tiempo, se le entregó un reconocimiento especial por su labor y trayectoria. Muy contento y agradecido con las autoridades, con el gobernador, el presidente principal y el titular del deporte. Para usted, el atletismo. Pues ha sido mi vida. Sintiéndome a gusto por los logros obtenidos. Y todavía tengo que seguir, me voy a pelar de los ojos y si veo, vuelvo. Si no, hasta ahí llevo el flaco. Pues veo así nomás los bultos, no conozco a las personas, o sea, no puedo salir a caminar ni nada porque si no veo acompañado. Entonces es, es, pues, yo me siento a gusto. ¿Por qué? Yo estoy con los nietos, la familia y todo. Si hace falta ir a, allá a entrenar, pero, pues ahorita no he podido. Esperemos ahora en, enero, febrero, en el peral. Si quedo bien, vuelvo el blanco.